El joven de 22 años, Einer Borges, tomó la fatal decisión de ponerle fin a su vida. El hecho se registró en el municipio de Pueblo Bello Cesar. La tranquilidad de la tarde de este domingo se vio interrumpida en el municipio de Pueblo Bello Cesar al conocerse la fatal noticia sobre el suicidio del joven Einer Borges de 22 años, quien decidió ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La noticia que corrió como pólvora en el municipio por tratarse de un joven emprendedor, líder político juvenil e hijo de una apreciada familia en Pueblo Bello. Quico Borges, como era cariñosamente conocido en Pueblo Bello, representó al municipio en el reality transmitido por el canal Caracol La Bostín en el año 2016, dejando en alto el municipio por su destacado talento. De acuerdo a información preliminares, el joven fue localizado colgado del cuello de su residencia por parte de un familiar. Aunque fue alcanzado a ser auxiliado y trasladado a un centro de salud, Borges falleció minutos después de su ingreso. Se desconocen las razones que condujeron a Einer Borges a tomar esa lamentable decisión. Las autoridades iniciaron las investigaciones al respecto. Entre tanto, el cadáver fue inspeccionado por la Policía Judicial y trasladado a Medicina Legal. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.